Busca una postura cómoda, natural en ti y cierra los ojos. Pon toda tu atención en tu respiración, en cómo entra y sale el aire de tu cuerpo. Siente como con cada inspiración tu corazón se abre y como con cada expiración tu corazón se expande. Inspira y expira. Te sumerges en ese movimiento de inspiración y expiración, de apertura y expansión, sintiendo cada vez más y más paz. Te sumerges en ese movimiento de inspiración. En esa gran expansión que eres tú mismo, tú misma, de repente surge un destello, como una llamada, un punto de luz que te invita a atravesar por él, a entrar dentro de él. En la expansión de tu corazón existe una entrada, un lugar que aún no habías descubierto. Existe ese punto de luz que te invita a entrar en tus profundidades. Lo ves, lo aceptas, aceptar quién eres, quién realmente eres. Y te diriges hacia él, hacia tu corazón totalmente expandido. Música Música El Espíritu Santo 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 Divisas un lugar central rodeado de columnas de color plata En ese lugar se encuentra en el suelo una pentaflor rubí roja del color de la sangre Acudes a ella y te tumbas en el suelo te tumbas sobre ella sientes el suelo con un agradable calor como si te estuviera esperando como si ya hubieras estado allí como si ese fuese tu lugar un lugar conocido un lugar recordado Una vez tumbado escuchas en más allá Bienvenida, bienvenido este es un templo sagrado del inicio del humano aquí así me presento con manto del puro eterno En la llamada de rosa siempre acudo a este templo Mucho así visité este lugar celestial para así no olvidar Soy Miriam soy majestad como lo sois en vosotros en esencia en lo real Dirigiré así un viaje con las rosas de la mar y ella quien fue mi hija en vosotros abrirá que activas sean en paz Bienvenidos al hogar Tras escuchar estas palabras sientes como esa pentaflor se dibuja en la totalidad de tu cuerpo de tu cuerpo ahí tumbado Será la base la geometría que sostendrá todo el viaje a través de esas rosas que llegarán a tu vida Sientes o percibes como esa pentaflor resplandece en tu sol en ese paso sagrado que despertará tu don quien tú eres tu gran sol que no te apete no no en la belleza que no te apete en tu vida en tu vida que no te apete que te apete en tu vida que no te apete en tu vida Tras activarse en ti la pentaflor, imagina, siente o percibe Cómo se crea un gran rombo a tu alrededor Dos pirámides unidas por la base, a la altura de tu timo El vértice sobre tu cabeza se unifica con tu octavo chakra, con tu estrella del alma El vértice de abajo se unifica con tu estrella de la tierra Y ahí estás, en una espera, resguardado por la flor, resguardado en conexión Sientes cómo se abren cada uno de tus chakras Y al mismo tiempo se abren en ese templo, en tu cuerpo y en la tierra Para ser ya vida plena Te abres así floreciendo, te abres en rendición Te permites, ya lo aceptas Pues será un renacer en quien fuiste en el ayer En el origen de raza, que ya plena se levanta Estarás así guiado por Miriam y la paloma Y estarás ya sostenido por el fénix de lo antiguo Renacerás en la rosa, en la madre universal que abgaza la inmensidad Sientes una presencia Un manto muy estrellado Miriam se presenta a tu lado Se posiciona a tus pies Lleva una rosa de oro Como si fuese un gran cetro Que dirige hacia tu cuerpo Tu primer chakra comienza a recibir Y de la cúpula santa, rodeada de ese plata Desciende así una rosa Magenta es su color El amor es su grandón Desciende y se posiciona Ya no hay supervivencia Solo existe la experiencia Nada hay de lo que huir Solo existe así el vivir Y ese magenta de estrellas Crea conexión a tierra A tu estrella, al corazón Al cristal y al puro amor Y permites este don A tu estrella, al corazón De la cúpula Música Llega ahora sanación, dirige ese sucetro hacia el lago en creación. Tu segundo chakra, tu útero, se abre sin condición. Y ahí así se prepara para recibir su don. Desciende así de lo alto una rosa esmeralda. Los dragones la custodian. Lyra, así es su casa. La esmeralda entra en ti, la verdad, el ya crear desde esa realidad. Te otorga el verte sin más. Te otorga la claridad. Y desde esa esmeralda, tú en ti podrás crear lo que ansía tu verdad. Y permites tu verdad. Gracias. Buenos días. Buenos días. Amén. Llega el turno, así a tu pleso, que se abre en el recuerdo. Miriam se acerca al lugar y deposita sin más el cetro que en sí custodia, la rosa pura de oro que resguardan alabanza. Esta rosa es de Sara, que como esa paloma te susurra en el alma. Nací, así ya volví, como hija del ya ser, para volver a saber el origen de la piel. Y eso es lo que te entrego, tu estrella, así ya tu esencia, la raza tan estelar que es tu niño en más allá. Niño divino que vuelve a danzar en libertad, ese recuerdo dará, en ti mismo otorgará, que elijas ya tu verdad. La rosa de oro, que ya entró en ti mismo, en ti misma, comienza a girar y girar, creando una espiral dorada. En ese instante, cuando la espiral reluce, otra en proyección se crea, en tu frente, en profunda conexión, y percibes las espirales. Otra dama así se acerca, Miriam le abre la puerta, y sonríe y se hace a un lado, dejando sitio a su hija, a la paloma en la vida. Sara porta sin sus manos otra rosa del pasado, una rosa arcoiris, que es unión de todo estado, en el plano del humano. La dirige a la espiral que en tu frente gira y gira, abriéndose ya la visión de lo que es la gran unión. Te abres a esa espiral, te abres a ese gran rayo, para ver camino claro. El ojo que es del eterno, se centra en ese rayo, para que veas en ti, lo que deseas vivir. Para que veas en ti, que todo está ya en ti, en tu cuerpo, en ese templo. Ahí se encuentra la puerta del presente que es eterno. La raza pura estelar, ese niño de cristal, ya ve donde va a danzar, para ser ya su verdad. Te otorga así tu camino, el real, el que es bendito. Así con esa visión y quien eres en amor, el camino es cada hoy. La raza pura estelar, ese niño de cristal, ya veas en ti. La raza pura estelar, ese niño de cristal, ya veas en ti. Las imágenes que están en ti, lo que olvidas, las imágenes que están en ti, lo que es mi vida, y lo que es mi vida, es mi vida, es mi vida, es mi vida, es mi vida. Sientes y percibes como las dos espirales no han dejado de girar y girar, la espiral de tu pleso, la espiral de tu fuente, giran y giran, hasta que con ayuda de ese arcoiris en fusión de pura luz blanca, se unifican en un rayo de luz dorada, que dirigiéndose a esa cúpula de luna, abre allí otra puerta. De esa puerta desciende a tu garganta la rosa pura de plata, una rosa tan lunar de misterio sin igual, y tu garganta se abre y la abraza en ese mar, en esas aguas lunares que en ti mismo otorgarán que alces pleno tu voz, que todo canto de muerte sea vida en el perdón. Esa rosa plata, luna, te entrega así su canción, la voz que en sí ya contiene, la dulzura del sonido que es tu trino del divino. Te entrega así tu sonido para ser uno contigo. Gracias. 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 en tu cabeza, detrás de tu cabeza. En ese instante surgen tras de ella dos presencias, a la derecha el Buda y Yeshua así a su izquierda. Ambos te entregarán de su mano en unidad Shambhala, así el unir de mente, de corazón, del corona en el amor. El Buda y los Ananda crean un loto blanco, el loto de los mil pétalos, y se lo entregan a ella, a su rosa, al arco iris, y de ahí pasará a ti. Eres consciente de cómo tu chakra corona se abre para recibir ese loto sagrado, cómo tu mente es iluminada por él, cómo tu pensamiento es nutrido por él, para ser guía de vida, para ser ya compañía. Ya no existe ese sufrir de pensar, de atormentar. El loto puro brillante otorga así esa paz, la pura calma mental, y permites esa paz. Mientras el loto nutre tu mente de paz, una rosa blanca, tan blanca como la escarcha, se presenta en tu corazón, en tu timo, en ese corazón expandido por donde entraste en ti mismo. Esa rosa nutrirá tu corazón en la tierra, de lo que es la eternidad. Rosa de alma sagrada, para ser ya recordada, y en el blanco se unifica, y se embala, ya en ti es vida. Y permites el sentir, y permites todo aquello que se presente, sintiendo cada color, cada sensación, cada aroma, cada rosa, y sostenido, ya sostenida por Sara en ese templo que recuerdas del eterno. La pentaflor, ese rombo, el magenta, la esmeralda, el oro, esa gran luna, que de plata te nutrió, y ese blanco que es de Dios, y ahí permaneces, y ahí te sientes. La pentaflor, ese rombo, el magenta, la esmeralda, el oro, esa gran luna, que de plata te nutrió. Gracias por ver el video. 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 Ya es tu don de lo sagrado, ya se abrió tu nacimiento, ya fuiste así tu nombrado y en divino eres humano. En esas aguas, en esa total paz. Sientes la paz. Sientes la paz, sientes la paz, sientes la paz contigo mismo en este renacimiento en la rosa. La paz con todo lo que te rodea, ya no existe lucha, ya no existe lucha, solo existe amar. En ti mismo, en ti mismo, en ti misma, solo eres la gran paz. Sientes o percibes como las aguas comienzan a vibrar. Y una voz suena y una voz suena en el mar. Todo será ya, todo será ya, todo será yacunado, todo será equilibrado, para despertar en tierra otra danza verdadera. Nada pesa esa elección del poder del corazón. Y permites que suceda. La paz. 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 Amén. Sientes o percibes que esas aguas cristal comienzan a ser, a transformarse en un tapiz de estrellas, en ese cosmos que nos abraza, en ese cosmos que nos contempla. Surge otro destello dorado, otro sol tan diminuto como aquella puerta que atravesamos en nuestro corazón expandido. Nos acercamos a él y volvemos a ya ser. Volvemos a ser conscientes de nuestra respiración. De ese fluir de inspiración y expiración. De ese fluir de apertura y expansión. Simplemente toda nuestra atención se encuentra ahí, en ese aire que entra y sale de nuestro interior, en ese aire que sostiene la vida. Inspira y expira. Te haces consciente de tu espacio, del lugar. De ese lugar en donde te encuentras, de tu realidad, de este preciso momento. Te haces consciente de tu cuerpo físico, de cada parte, de él, de su apoyo, de su consistencia. Y siga respirando, respirando no solo en tu corazón, sino en la totalidad de tu cuerpo. De ese lugar en tu caso, te haces la respiración y expiración. Te haces consciente de tu cuerpo físico, de tu cuerpo físico, de tu cuerpo físico, de tu cuerpo físico, de tu cuerpo físico. Respiras. 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 Y cuando lo sientas, abres los ojos con el poder de la libertad de elección. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.